Pues papá y mamá les dicen que trabajan mucho, no tienen tiempo. Pero cuando tienen tiempo, deben llegar a eso para ellos. ¿Ve? ¿Qué anda? ¿Qué amistades tiene? ¿Cómo está? Que dicen cuando papá y mamá le dicen que no van a estar teniendo en contacto, si no es justo por ahí, te dicen, ¡Pare, que no hay que ser y no ser de ese tipo! ¿Pero qué hago? ¿Qué me pongo a hacer de otro trabajo? ¿A menos que se mantienen? Ahí mismo. Se mantienen. Y hablamos de todo lo que sea. Que le quieren, que no 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 quieren hacerlo para salir adelante. ¿No? Que estudien, que trabajan, que tienen un buen trabajo. Con independencia económica, a la vez, es cierta de ninguno. Y si hay alguien que haces el trabajo, pues bien. Pero que sé que eso es un importante trabajo. Todos los que están trabajando. Para que se estudien, que más se estudien, más preparación, mejor trabajo, mejor calidad de vida, mejores amistades, etc. ¿Ok? Bueno. 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 Bueno.